Ya tengo en mis manos el reloj Amazfit GT-R4, así que hagamos un repaso de sus principales características. Su pantalla es AMOLED HD de 1.43 pulgadas, con resolución de 466 píxeles de diámetro. Incluye más de 200 esferas en el reloj, diseño metálico redondo de una pieza, con una corona de navegación de acero inoxidable. Tiene más de 150 modos deportivos y reconocimiento de ejercicios de fuerza. Su batería es de 475 mAh de hasta 14 días de duración y modo de ahorro de energía por hasta 24 días. Incluye un sensor BioTracker 4.0 para datos de salud, como monitorización de frecuencia cardíaca, oxígeno en la sangre, estrés, rastreador de calidad de sueño y siestas diurnas. Es resistente al agua hasta 5 atmósferas, compatible con asistentes de voz sin conexión, Alex integrado e incluso puede recibir llamadas telefónicas por Bluetooth. Incluye integración con la aplicación ZEP para configurar todo desde el teléfono. Es compatible con iOS 12.0 o superior y Android 7.0 o superior. Viene con una antena GPS de doble banda. Su precio es de $4,499 pesos. Estaré probando este equipo así que si tienes dudas, no olvides dejarlas en los comentarios. Adiós.